Cuando nos conocimos fue raro pero muy lindo ¿Quién creía que me enamoraría así de ti? Pero al final Me enamoré de alguien que también Se enamoró y tristemente no pude ser yo Que se queden los grasosos sin momos Que el Pepe ya no derriza más Que Tesech pierda toda su gordura Pero que Tilly nunca deje de bailar Que el Pepe deje de ser negro Que los papus no compartan más momos Pero que mis momos nunca se pierdan Yo los guardo siempre en mi celular Me importan mis momos Tilly, el Pepe y el niño OXO también El Pepe, Tilly, el niño OXO también El Pepe, Tilly, pero me importas tú No importa Tilly, el Pepe, Tesech El niño OXO también Tilly, el Pepe, el niño OXO también Tilly, el Pepe, y te importas tú